Por tu Espíritu, lectura del santo Evangelio, según San Juan, Gloria y Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Entonces, Natanael le preguntó, ¿De qué me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, ¿Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver. Después añadió, Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Bien, siéntense un momento, queridos hermanos. Bien, hermanos, como decíamos al inicio, estamos de fiesta en nuestra parroquia. Hoy celebramos a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Y en dos días celebraremos a los santos ángeles custodios. Es un día de fiesta para la Iglesia Universal, porque muchas veces estas cosas de los ángeles y los arcángeles las vivimos un poco como si fueran de ciencia ficción, como algo sentimentaloide, como algo mágico. Y no es así. Arcángeles y ángeles han sido creados por Dios desde el inicio del mundo. Desde el inicio de la creación, más bien. Desde el inicio de la creación. Y pues sabemos que hay distintos coros, ¿no? Están los serafines, los querubines, los arcángeles, los ángeles, las virtudes, los tronos, las dominaciones, las potestades. Pues el Señor ha creado todo esto para hacernos ver el amor que nos tiene. Sabemos que los arcángeles son seres espirituales, es decir, gozan de una perfección distinta de la nuestra. Y precisamente por este don de ser espirituales, tienen una capacidad de conocimiento mucho más profundo que nosotros de Dios. Porque la luz de Dios puede atravesarlos, pueden, digámoslo así, tienen un conocimiento intelectivo y volitivo mucho más grande que nosotros. Su inteligencia puede captar mejor la esencia de Dios y también su voluntad. Por eso, hermanos, esta fiesta para hoy es una palabra. Vamos a hablar primero de estos tres arcángeles, que son tres. Hay tradiciones, pseudotradiciones, que hablan de siete, pero la Iglesia y la Sagrada Escritura reconocen a tres y dan el nombre de tres. Por eso, todo lo demás son muchas veces mermelada y mantequilla, invenciones humanas. Y ahora está muy de moda esto de la angelología. La angelología siempre ha existido, es una parte de la teología que se ha estudiado, pero hoy mucha gente quiere hacer como de los ángeles su manera de caer en la superstición, en la magia. Y ahora hay mucha gente que mezcla verdades con mentiras, que reviste las cosas de la Iglesia, de mentiras también. Y hay mucha gente que se dedica a ir a estas cosas de imanes, de piedras, de la magia, del esoterismo. Pues atentos, ¿eh? Porque por mucho que tengan aspecto de luz, todo lo que está fuera de la Iglesia es un culto idolátrico. Y se pueden abrir portales y puertas a cosas muy serias. Por eso hay que tener un conocimiento recto sobre lo que la Iglesia dice, la doctrina de la Iglesia dice, la dogmática de la Iglesia dice sobre todo esto. Por eso, Miguel, ¿Miguel qué es? Miguel es el humilde, ¿eh? Porque es quien como Dios. Por eso ha vencido a Satanás y lo ha arrojado al infierno, cuando todavía era Luzbel, este ángel, el más bello de los que se había creado. Y podemos pensar, ¿cómo es posible que si un ángel ha sido creado por Dios, por amor, se revele de esta manera? Pues precisamente porque a estos arcángeles, igual que a nosotros, se les ha dado la capacidad de la libertad, la capacidad de la decisión. Y, digámoslo así, que los santos padres dicen que Luzbel y todos sus secuaces, todos los ángeles que fueron arrojados con él, digamos que quedaron cegados por el querer ser más que Dios. No les bastó la supremacía que tenían por cómo los había creado Dios, sino que querían más, ¿eh? No se conformaban con ser criaturas, sino que querían ser como Dios. Al final, es el pecado genuino de la soberbia. Por eso, hermanos, hay que estar atentos, porque todos tenemos soberbia, ¿eh? Y esta soberbia, a lo largo de nuestra vida, tenemos que despojarnos de ella, porque al cielo no se puede entrar siendo Dios, porque Dios solo hay uno. Entonces, poco a poco, el Señor también nos va corrigiendo, nos va ayudando en la historia, con situaciones que nos hacen agachar la cabeza y entrar en las humillaciones. Por eso no despreciemos nunca las humillaciones, porque vienen de Dios. Sí, sí, esa situación que te atribula. Y dices, tú, ¿cómo puede ser que yo esté pasando por esto? Si Dios es tan bueno, pues precisamente, ¿por qué es bueno te permite eso? Si no, a lo mejor te condenas en el infierno, hermano. Pues el Señor permite ciertas situaciones, cánceres, precariedad económica, muchas cosas, no porque Dios sea castigador y malo. Muchas veces, cuando vivimos de la religiosidad, decimos, es que si Dios fuera bueno, no permitiría esto. ¿Qué clase de Dios es esto? Precisamente porque te ama tanto que permite esto, para que puedas irte con él. Por eso Miguel es fuerza de Dios, fortaleza, perdón, es quien como Dios. Ya estoy mezclando con Gabriel. Miguel es quien como Dios, porque él es el humilde. Siendo el primero de la milicia celestial, su humildad le ha regalado ser el primero en esta milicia que el Señor ha constituido en el cielo en defensa también nuestra. Luego está Gabriel, que es la fortaleza de Dios, es este mensajero que ha traído el anuncio del verbo encarnado a María. Siempre el Señor, para las misiones más importantes, pone a sus arcángeles. Por eso Gabriel ha tenido esta misión tan importante que es la del anuncio de nuestra redención, de la creación de nuevo del hombre a través de esta encarnación del verbo en María. Y por último Rafael, que es medicina de Dios, que lo podemos leer en todos estos pasajes de Tobías, de Tobit, cómo ha servido de medicina y de cura frente a los demonios. Por eso, hermanos, estos son los tres arcángeles que la iglesia reconoce. Luego ya Uriel, Salatiel y no sé quién, esos ya están en entredicho, ¿no? No podemos tomarlo como algo dogmático y oficialmente que sean reconocidos por la iglesia. Por eso un recto oculto es reconocer a estos tres arcángeles. Y refiriéndome a la segunda lectura de hoy, del Apocalipsis, yo no sé si cuando escuchamos esta lectura estamos pensando en Star Wars, en la Guerra de las Galaxias, en esta batalla, así como... Pero esta lectura no habla de otra cosa más que del amor que Dios te tiene. Porque esta lucha que se ha entablado en el cielo, en la que Miguel y sus ángeles combatieron y fue arrojado el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás fue arrojado al infierno y sus ángeles con él, solo hablan del amor que Dios te tiene. Porque el Señor nos ha dado a todos un ángel custodio que nos indica el camino. Lo dice el libro de los Salmos y pondrá ángeles en tu camino que te mostrarán el camino. Y vemos cómo también los ángeles tienen esta función de contemplar el rostro de Dios y subir las súplicas del hombre y de subir, digamos, las buenas obras de los hombres. No sé si habéis visto la película esta de caricaturas del gran milagro, pero escenifica de una manera un poco así, pues infantil y tal, pero algo que verdaderamente ocurre, que es la elevación de la súplica del hombre a Dios y de sus buenas obras. Por eso, esto, hermanos, no es una telenovela, es real. Por eso, si nosotros creyéramos esto, ¿tú te crees que de verdad, si tú creyeras que tienes un ángel custodio que mira todo lo que haces, tú estarías adulterando, fornicando y masturbando, te viendo pornografía como un mono, ¿cómo la ves? ¿Tú crees eso? Hay una falta de fe profunda en ti, ¿no? Esta fiesta nos denuncia la falta de fe que tenemos. Porque si tú supieras que Dios te ha amado tanto, que te ha puesto un ángel custodio para tu salvación, como decía el padre Pío de Pietrelchina, hablarías con él, le rezarías a él y tu vida quizá iría por otro derrotero. Pero esto de los ángeles, nosotros, como que, ¿no? Suena mucho a Walt Disney. Pues es verdad, hermanos. Por eso, una persona que está en pecado mortal y que se conforma con vivir así, pues el pobre ángel va como apachurrado, ¿no? Va así como ennegrecido. Porque la misión que Dios le ha encomendado, que es llevar a esa persona al cielo, no puede llevarla a cabo porque el hombre no colabora con él. Y todo lo contrario, una persona que vive en la gracia, que vive en la virtud, que vive unida al Señor y que si cae se levante inmediatamente, su ángel, digámoslo así, está fuerte y potente. Por eso, la gracia es para todos. El problema es el receptáculo de esta gracia. ¿Tú acoges esta gracia o no la acoges? ¿O eres una vasija que está rota y que la gracia se derrama? Porque, hermanos, toda esta creación de los ángeles es para decirte esto, que Dios te ha amado y te ama, que quiere que te salves, por eso pidámosle a nuestro ángel, custodio, que nos ayude, que nos acompañe, ya San Miguel, el príncipe de la milicia celestial, que le pidamos que nos ayude a combatir este combate de la fe, hermanos, porque no existe un cristianismo de sofá cómodo, que eso es lo que queremos. Estás conformado con la palomita de los domingos yendo a misa si es que vas, porque hay quien ni va. Tú vienes cuando hay fiestas de San Miguel y hay castillo después, pero el resto del año, uf, esquiramiza, padre, todos los domingos, por favor, pudiendo estar en el sofá con pantuflas, porque es mi día de descanso. ¿Y qué descanso tienes si no vienes a recibir a Jesucristo, que te dé la fuerza? Si el descanso es este, hermano, si tú no lo ves así, si tú ves la fe como una cuestión de cumplimiento, entiendo que no te pares aquí y que quizá tu vida esté de patitas hacia el despeñadero, pues está abajo sin freno. Por eso hoy viene San Miguel a decirte que está dispuesto a ayudarte a combatir contigo este combate. Por eso digo, la vida espiritual, hermano, la vida de la fe es un combate a muerte, pero no a cualquier tipo de muerte, a la muerte eterna, porque si no combates, te estás jugando la muerte eterna. El Señor en esta fiesta, a mí me encanta San Miguel porque es bélico, con la espada flagrante, con la llama, esta actitud de guerrero. Hoy vivimos en una sociedad de cristal en la que la tolerancia, los buenos modales, yo hoy me quedaba de verdad que me caía de espaldas. En España han sacado una ley que los perritos tienen derecho, carricoche para los perritos, un vagón en los trenes para los perritos, y el mismo día que se proclama eso, las mujeres debatiendo en Europa que ya en la Constitución Europea el derecho al aborto todas las mujeres tengan. Pero ¿qué estamos viviendo, hermano? ¡Qué clase de mentira! O sea, ¿qué es un derecho matar a un ser humano y los perros tienen derechos? Estamos vueltos locos. ¿Sabéis lo que pasa? Que hemos perdido el centro, que es Dios. Y cuando la criatura se separa del Creador, se animaliza. Literalmente es lo que estamos viviendo. Estamos animalizados. Hay gente que se cree que es un perro, un caballo. La gente ya no tiene amor propio. Hoy se acepta que a un niño se le pueda mutilar, que a un niño se le pueda hormonar. Eso es un crimen. Porque, hermanos, si negamos la biología, lo científico, lo evidente, lo que dice la genética molecular, no estamos hablando ya de cuestiones de fe, es que de lo evidente, de lo que dice la ciencia, hoy no se escucha la ciencia. Escuchamos pseudocientíficos que se revisten de políticos y crean ideologías que convencen a las masas. Por eso, hoy estos ángeles y arcángeles nos invitan a utilizar el coco. Usa la cabeza, piensa. Que a lo mejor te has acostumbrado a vivir como un borrego que se deja llevar por esta sociedad. Que tú no has sido creado para dos días en este mundo, hermano. Que tú has sido creado como los ángeles para la vida eterna. Por eso es posible entrar en el combate. Por eso es posible levantarte cada vez que caes. Por eso el Señor hoy te invita a que salgas de tu muerte, de tu pecado. Que tomen las armas que te da la iglesia. Yo os invitaría, de verdad, hoy veo la iglesia llena, a mí no me dice nada. Porque digo, mucha gente, poca fe. poquísima fe. Y dices, padre, ¿cómo va usted a cuestionar que tenemos fe? Pues para eso están los curas, para ver si hay fe en su parroquia. Y si no la hay, poner medios para que la gente las quiera. Porque no te da la fe sentarte aquí en un banco a escuchar un día la humilía o venir un día a misa y quedarte sin comulgar. Ni venir a los 15 años a las bodas y a las comuniones. La fe te la da tener la certeza de la vida eterna en el corazón. El amor al enemigo. El amor es la dimensión de la cruz. El perdón hasta que duela. El amar hasta desgastar la vida. Esa es la única verdad, hermanos. Por eso todo esto que celebramos hoy tiene un sentido maravilloso. Es la creación de Dios para decirte que te ama. Que está dispuesto a luchar contigo para que te salves. Porque Él ya ha dado el veredicto sobre nuestros pecados. Que ha sido el amor y la misericordia en su cruz. falta saber si tú lo acoges o no. Si no nos quedaremos con eso. Con San Miguelito San Miguelito vendrá le tocará el pie le hará una oración vendrás a que te bendigan tu estatua de San Miguel si es que te la has comprado verás el castillo que bonito que chupipandi que bonitas las fiestas de San Miguel pero San Miguel no tiene nada que ver contigo ni Dios porque San Miguel remite a Dios quien como Dios nadie como Dios San Miguel Arcángel gran batallador hunde a los abismos al infernal dragón por eso hermanos encomendémonos hoy a este santo patrono no tenemos un patrono cualquiera tenemos al custodio de la iglesia y dice la tradición que San Miguel estará presente el día de nuestro juicio igual que Jesucristo es el abogado defensor San Miguel siempre se le representa con esta balanza la que están nuestros pecados y nuestras obras de amor y misericordia y nos defiende frente al enemigo pero hermanos aprovechemos toda esta gracia toda esta fiesta todo esto que nos da la iglesia es una gracia maravillosa para llamarnos a la verdad al amor y a la conversión pues esto como termino ya como decía el evangelio de hoy que no sea su nombre con doblez no sirve de nada que vengas al padrecito y le pongas la cara de cordero debollado padrecito te crees que eres amigo del cura que vienes al templo y muchos golpes de pecho mucha vela gorda mucho rosario saliendo de aquí despotricas matas no soportas a tu marido quieres divorciarte lo de aquí te lleva a poder vivir 24 7 como cristiano hermanos el cristiano es 24 7 en el trabajo cuando tu jefe no te paga no metes la mano en la caja para hacerte justicia porque en México hay corrupción y todo el mundo roba y yo también tengo derecho Dios te va a juzgar a ti de lo tuyo y a los demás de lo suyo pues un cristiano vive en la verdad no en esta doblez de la que habla el evangelio de hoy la higuera es imagen del pecado de haber comido del fruto prohibido y le dice hay un hombre en el que no hay doblez que es doblez esta careta del fariseísmo de mostrar lo que no soy de apantallar con lo que no soy el verdadero cristiano es humilde todos los santos han sido humildes decía Santa Catalina de Siena soy la nada más el pecado la humildad absoluta a eso te lleva el Espíritu de Jesucristo a reconocer que si algo bueno sale de ti es obra de Dios porque hermanos nosotros muchas veces entre el bien y el mal elegimos el mal nuestra carne nos pesa la concupiscencia nos pesa por eso esta fiesta hoy nos invita a vivir del hombre del Espíritu a ser hombres espiritualizados porque si tú le das peso al hombre de la carne vivirás como un pagano y si le das peso al hombre del Espíritu vivirás unido a Dios y podrás combatir este combate de la fe todos los días de tu vida hasta que el Señor te llame pues pidamosles a San Miguel hoy su intercesión y especialmente por nuestra colonia que el Señor nos asista a todos nos ayude por todos los que han fallecido para que los acoja también y los defienda del enemigo que así sea y los acoja también